Hola amigos y bienvenidos a AptoPro España. Hasta hace poco si hablábamos de caja negra, todos lo asociábamos a la caja negra de un avión. Aunque como dato curioso que sepáis que la caja negra de un avión es de color naranja y no negro para poder ser más fácilmente localizable en caso de accidente. Lo que quizá no sepáis es que a partir del 1 de julio del año pasado, a partir del 1 de julio de 2022, la Unión Europea estableció como obligatorios para todos los coches de nueva producción, desde esa fecha y en adelante, 8 nuevos hadas. Y entre esos 8 nuevos hadas se encuentra una caja negra que va instalada dentro del coche y que sirve para grabar la mayor cantidad de datos en caso de accidente. Si te quedas en este vídeo te explico para qué sirve esta caja negra. Para los que no hayáis escuchado nunca el término hadas, quizá os resulte gracioso o curioso, pero no es que tengamos hadas con H dentro del coche o dentro del motor, no. Hadas, A-D-A-S, es un acrónimo inglés de Advanced Driver Assistance Systems, o lo que es lo mismo sistemas avanzados de ayuda al conductor. Poco a poco la Unión Europea ha ido introduciendo como obligatorios estos sistemas hadas, por ejemplo en 2002 o 2003, no recuerdo, fue obligatorio el ABS. Y en 2022 la Unión Europea también introdujo como obligatorios 8 nuevos sistemas de asistencia al conductor, como por ejemplo el frenado de emergencia con detección de peatones. Eso es obligatorio en todos los coches desde 2022. Por cierto, hago aquí un inciso. Por culpa de que la Unión Europea introduzca como obligatorios estos sistemas de ayuda a la conducción, el precio de los coches se encarece porque, como os digo, los fabricantes los tienen que incluir de serie. Bueno, pues dentro de esos hadas que se introdujeron como obligatorios en 2022 también se encuentra la caja negra. Bueno, ¿y cuál es en concreto la función de una caja negra? Que, por cierto, tiene aproximadamente el tamaño de un teléfono móvil. Su función es la de mejorar la seguridad de los coches almacenando información antes, durante y después de un accidente para a posteriori poder esclarecer qué ha pasado en ese accidente. Esto, bueno, aquí no os estáis llevando ninguna sorpresa porque es exactamente para lo mismo que sirve la caja negra de un avión o de un tren. ¿Y cómo funciona esta caja negra? Bueno, pues cuando se produce un accidente, esta caja negra, también conocida como EDR, por sus siglas en inglés, The Event Data Recorder, lo que hace es grabar los 30 segundos anteriores y los 5 segundos posteriores al accidente. Es decir, graba ese periodo de 35 segundos, ojo, siempre y cuando el coche esté encendido. Algo que a mí no me parece del todo correcto porque, por ejemplo, cuando hay accidentes en los que los daños materiales para el coche son muy graves, el coche se puede parar en seco y esta caja negra no va a terminar de grabar todo lo que sucede en los segundos posteriores al accidente. Pero bueno, esto es cosa de legislación y habrá que ir avanzando sobre ella. Bueno, otro apartado muy importante. ¿Qué datos registra y qué datos no registra, porque no se lo permite la ley, esta caja negra? Datos que sí registra. Por ejemplo, la frenada. Esto es muy importante porque así podemos saber, en caso de accidente, si te has percatado porque ibas pendiente de la conducción de que un coche, por ejemplo, se te ha cruzado y has accionado el freno, o si por el contrario ibas completamente despistado y no has accionado el freno. La velocidad, evidentemente, esto es de cajón. Muy importante si había exceso o no había exceso de velocidad en el momento de producirse el accidente. Más datos que recoge esta caja negra. Por ejemplo, fuerza de impacto, frontal y lateral, porque esta caja negra lleva un medidor de fuerza AG y es muy interesante, por ejemplo, para saber la deformación del coche y si ha trabajado bien todos los sistemas de seguridad del coche. También mide las revoluciones del motor o se quedan grabadas en esta caja negra. Otro dato muy importante, si ha habido o no ha habido accionamiento de la dirección. Esto también es muy importante porque también es indicativo de si íbamos o no íbamos pendientes de la conducción y hemos intentado esquivar el coche o el obstáculo que tuviéramos en la carretera. Que mide también los sistemas o, mejor dicho, el funcionamiento de los sistemas de seguridad del coche. Por ejemplo, si ha saltado el airbag. Y otro dato muy importante, la meteorología. ¿Por qué? Porque si la carretera está o no está mojada, esto es un dato muy indicativo porque si el asfalto está mojado, ya sabéis que, por ejemplo, la distancia de frenado se alarga considerablemente. Ahora bien, ¿qué datos no puede registrar esta caja negra? Por ejemplo, imágenes. Y es que a día de hoy sigue sin ser obligatorio una cámara frontal o una cámara trasera que vayan grabando las imágenes del tráfico. No me estoy refiriendo a una cámara trasera que nos ayude a aparcar, sino una cámara que vaya grabando lo que pasa mientras conducimos. Tampoco puede grabar datos personales. No puede grabar datos personales del conductor y tampoco está asociada, aunque vaya anclada a un coche, pero no está asociada al número de bastidor de ese coche. Por cierto, ¿dónde va esta caja negra? ¿Dónde está instalada? Pues la inmensa mayoría de fabricantes la han instalado debajo del asiento del conductor. Va atornillada al chasis en un sitio que, evidentemente, no es fácilmente accesible por nosotros para que no podamos, entre comillas, fácilmente manipularla. Bueno, y de todas las preguntas que a mí me surgen y que imagino que a vosotros también os pueden surgir sobre quién puede acceder a los datos de la caja negra de mi coche o si sirven para inculpar al conductor en caso de que esté implicado en un accidente de circulación. Bueno, pues os tengo que decir que como en todas las novedades, cuando surge una cosa nueva, hasta que no se va desarrollando legislación, es decir, leyes en torno a esa cosa, de momento, entre comillas, la caja negra no sirve para nada. Es decir, sería de mucha utilidad si, por ejemplo, cuando la policía local o la guardia civil llegan al lugar de un accidente, pudieran conectar un ordenador a través de un puerto OBD, del puerto OBD del coche, y descargarse los datos de ese accidente. Bueno, pues sería de mucha utilidad porque en minutos se podría saber qué es lo que ha sucedido y quién tiene la culpabilidad en ese accidente. Pero de momento, como os digo, no está desarrollada ninguna ley y, por lo tanto, no se puede utilizar por parte de la policía o la guardia civil ese tipo de datos. Para lo único que sirve a día de hoy es para que los propios fabricantes de los coches recopilen información sobre la seguridad de los sistemas activos y pasivos de ese coche y poder mandarlos, por ejemplo, también a la Comisión de la Unión Europea, que se encarga de los accidentes de tráfico o de la siniestralidad y poder mejorar la seguridad en las carreteras. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo lo que os quería contar en este vídeo. ¿Qué os parecen a vosotros las cajas negras? ¿Sabíais de su existencia? ¿Os parece que a día de hoy son útiles o todavía no? A mí lo que me parece es que los gobiernos deberían legislar este tipo de situaciones para que la policía, cuando llegue al lugar de un accidente, tenga acceso a esa caja negra del coche y poder esclarecer qué es lo que ha pasado en ese accidente. También, por otro lado, si la policía tuviera acceso a ese tipo de información de la caja negra, esto también disuadiría a los conductores de, por ejemplo, rebasar el límite de velocidad o realizar conductas temerarias porque, como os digo, la policía podría acceder a los datos de su coche mientras ellos están conduciendo. Sería una medida disuasoria muy importante, pero como os digo, primero tiene que existir una ley que permita que todo este tipo de datos sean recopilados por la policía. Bueno, amigos, nada más. Esto es todo lo que os quería contar en este vídeo. Un saludo y nos vemos próximamente.